¡Chicos! Seguimos con Mariano Garcés, el chef yogui, que nos ha presentado unas recetas, bueno, deliciosas, buenísimas, y nos tiene una más para sentirnos bien, para estar saludables, y es un licuado. Es un licuado y la receta es picnic, se llama así, licuado picnic, para todos los fans del picnic. Vamos a utilizar papaya para nuestra receta, vamos a utilizar mucha fibra en este licuado, entonces necesitamos para la gente que tiene tránsito lento, digestivo, esto va perfecto. Siguiendo con el tema de lo que es la fibra, vamos a utilizar apio en nuestro licuado, lo vamos a cortar en forma transversal. Nosotros tenemos que entender que la energía en los vegetales en la tierra fluye, por ejemplo, este apio estuvo así plantado y absorbe la energía de abajo para arriba. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos un corte así, estamos cortando el flujo de energía de nuestro apio. Tiene que ser conforme, como crece. Como crece. Como cuando te rasuras. Exacto. Un ejemplo. Seguimos con el tema de la fibra, porque esa es la idea, de que nosotros podamos tener una mañana liviana, con energía, y no con esa sensación de que ching, no fui al baño. En la mañana siempre... O sea, no hace efecto en el día y tú así puf, en la oficina así de... No, porque, por ejemplo, si tuviste... O en la noche. Sí, porque aparte de que es un licuado para poder bajar de peso, no nos sirve de nada tomar este licuado, llevármelo al trabajo, y el de al lado se está comiendo una concha así gigante, y yo pensando en la concha de al lado. Porque estoy generando las enzimas necesarias para degradar la fécula de la concha, y no los buenos azúcares de mi licuado, ¿entiendes? Entonces... Es todo, es todo. Es todo uno, es todo... Vale, de vuelta. La conciencia despierta. Muy bien. Le vamos a poner un poco de jugo de lima, que si a ti no te gusta la papaya, dijiste el sabor de la papaya, no te preocupes con la lima. El juguito este es lo máximo. Y mi queridísimo papá me metió un tucán en mi cuarto cuando tenía como seis años. ¿Tucán? ¿Tucán? A mi cuarto. Entonces, comía y hacía popopapa y el mula tucán. Entonces, ahora lo huelo y... Te recuerdas al tucán. Podemos valernos del jengibre. Aparte de que es energizante, el jengibre ayuda a la digestión. Entonces, lo que tú comas luego, te puedes comer tus chiles, tranquilamente. Ya con jengibre en el estómago te ayuda a digerirlo mucho mejor. El truco de pelar el jengibre es con una cuchara. ¿Cómo lo hacemos? Agarramos así con tres dedos. Como si te fueras enchinar la pestaña. Exacto. Chicas, si se van a enchinar... ¡Ay, me saltó jengibre en el ojo! A ti también. ¿Te va a arder? ¿Horrible? Se reveló el jengibre. No importa. Oigan, Confucio tomaba un té de jengibre en la mañana, en la tarde y en la noche. Está bueno, ¿no? Sí. Cortamos transversalmente. Esto ya es muchito. Vamos a usar dos. Es poquito porque es fuerte. Es fuerte el jengibre. Ahorita van hojas de menta y lo que vamos a utilizar es agua pura para ayudar a nuestro licuado. Lo que podemos variarle también es poniéndole un poquito de plátano, ¿sí? Que eso sí nos va a dar potasio necesario. ¿En lugar de la papaya? Ajá. Bueno, salud. Salud, ¿eh? Salud. Picnic. Gracias, picnic. Venga, por una comida sana y una conciencia despierta, sigan en Picnic. Cero sabe a papaya, ¿eh? 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 Cero sabe a papaya, ¿eh?